Estoy cansada de trabajar con dos Pará, pará Estoy cansada de trabajar acá Miranda Estoy, señora, ¿qué pasa? Necesito que me laves esta peluca Y todavía tenés todo eso para lavar Lavalo rápido, que cuando se levanta el socorro La tiene que tener aquí lista Está bien Ay, qué suerte que te veo acá, amiga Ay, sí, 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 pobrecita Escuchame, vos entrás, dalo todo Dalo todo, entrega todo a tu laburo Uy, pobrecita ¿Qué es ese ruido? Pará, Miranda, esperá No, esto ya es el colmo, no, no Esperá, pará, por favor, esperá que te... No, no, que acabo de empezar con alguien Miranda, esperá Estoy cansada de trabajar con dos Con dos Con dos, con dos Pará, pará Excelente, amiga Te juro que al principio me caía bien, eh Pero viste que después empezó a hacer la mala con vos y con mi amiga no se meten a mí Ay, qué bueno Mira, ahora que nos hacemos de esto Y ahora, voy a contratar a otro Ay, sí, yo no pienso mover un dedo Así que voy a contratar Ay, disculpame, nena, pero le vas a arrancar la cabeza Estoy cansada de que me den consejos de maternidad De mi hijo me encargo yo Ya veo por qué sos mala madre Ay, tío Bueno, sos una mujer de verdad Soy una mujer de verdad Y una madre de verdad Ay, por favor, por favor, estas modernidades Dios mío, me pregunto dónde estaba el padre de ese chico, la verdad Acá están ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Hijo sos vos? Bueno, amor, llevo el momento Me acaba de llamar mamá de sorpresa Así que va a venir la mujer, bueno, la segunda mujer de mi vida ¿La vas a conocer? Ay, ya quiero conocer a tu mamá Debe ser un sol Sí, pero no sabe nada de nada De nada, ¿eh? De nada, de nada ¿Nada? ¿No le contaste nada? Y de nada tampoco Suerte Va a estar todo Sí, ma Pero no es carnaval, hay una fiesta y algo Dígame, esto es un chiste, ¿no? No lo que es esto Dejame explicar, ¿vale? O sea, no te lo podía decir por teléfono porque sé que no es fácil Pero bueno, es esto lo que es No hay mucho más ¿Qué es esto? ¿Vos me querés matar a mí de un susto? ¿Me querés matar de un paro cardíaco? No, 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 no No, o sea, no Yo soy así Lo tenés que entender Y ella es mi mujer Y este es nuestro hijo ¡Nieto! Mirá Hagamos de cuenta que nada pasó Y podemos llevarnos bien y tener un mejor vínculo Hacelo por tu hijo, aunque sea Y al menos por tu nieto Dale, mamá ¿Vos podés? No, no, está bien Si esto va a mantener a la familia unida Lo acepto ¿Viste? Yo te dije que tu mamá iba a hacer un sol Sí, sí, sí Tenés razón No se lo voy a alquilar a una cualquiera como vos ¡Qué lindo! Al fin encontré el departamento de mis sueños ¡Me encanta! Ay, ¿te podés correr, querida? Que estoy sacando fotos del departamento Sí, eh... Te voy a explicar una cosita Al final no lo podés alquilar Pero porque si tengo todos los papeles que pegrían Yo me quiero mudar, saca Sí, no, no La dueña no va a aceptar O sea, no se lo va a alquilar a una cualquiera como vos Disculpame, querida Yo no soy una cualquiera Yo soy una dama Bueno, está bien Te pido por favor que te retires La dueña es una persona muy particular Ay, bueno Acá están todos los requisitos Y acá está la llave Eh, mirá La verdad que me parece que vas a tener que tener menos requisitos Si lo querés alquilar No Yo no quiero que cualquiera viva en mi casa ¿Ok? Así que encargáte de leer todo esto Y que sea exactamente igual como lo que Bueno, está bien Vale Voy a hacer lo posible Vale, gracias Quiero hablar con la dueña Gracias ¿Querés escucharlo vos misma? Bueno, está justo acá Eh, señorita, socorro, por favor Por favor, si puede venir Ay, Dios Que pasa tanto de mi terío Me duele la cabeza ya Acá la señora quiere alquilar ¡Aaah! ¡Socorro! No hace tanto tiempo Casi igual, ¿eh? Viste, no cambié nada Un minuto ¿Ustedes dos se conocen? Sí, de toda la vida Es su piel Hay cosas que no se cuentan Escuchame, ¿qué pasa? No, no Quiero alquilar y, no sé Con los requisitos y eso no Nos olvidamos de los requisitos ¿Vos te queremos dar hoy? Sí Necesito de un departamento Yo ya Ay, sí, sabe Lo sabe Vos ya tenés todas las cosas Listo, tráelas Y ya está Te mudás esta noche Pero, ¿cómo? ¿Y qué agra bien Que me va a pagar La comisión de la inmobiliaria? Quedate tranquila Por favor Que vas a cobrar Che Ay, ¿y esto? Mirá Requisitos Yo no lo quiero No me importa Anda a buscar las cosas Te mudás Y a vos te vamos a pagar Ya me mudo Vale Gracias Anda, amiga Yo te ayudo Es hora de que te das cargo De tu hijo ¿Quién es esto? Hola Eh No, no, no Pero, para, para, para ¿A dónde vas? ¿Qué haces? ¿Quién sos? Ah No quiero dar más vueltas, Cairo Basta A veces es mejor No encontrarse con los ex ¿No te acordás ahora? Sí, sí, sí Me acuerdo Ah, bueno Es hora de que te das cargo De tu hijo ¿Qué? Perdón Sí No sabía que Cairo era padre Él tampoco sabía ¡Que no soy padre, carajo! Nene, madura Hacete cargo, por favor ¿De qué crees que me das responsable? Yo no tengo hijos No, no, no ¿Estás loca? Uno de los dos miente Bueno, yo no miento Sabés que no miento Así que dale Decí la verdad No entiendo Súper, esperé este momento ¿Eh? Dale, ¿estás lista Por hacerte hombre? ¿Qué? Ay, salí de acá Nunca tuvimos relaciones Yo no quise Dale Bueno, perdón, perdón Es que necesitaba la plata Y quería ver si les podía sacar algo ¿Viste? Que te deja hermoso Es una desubicada ¡Ay! ¡A ver! ¡Salí de acá! ¡Ándate de mi casa! Por favor, mirá Con esto Nos quería engañar ¡Atrevida! Y vos no querías en mí encima Pero, te juro que Sabés que Si no querés en mí Separemos ¡Qué descarado! Esa debe ser su ex Y encima delante mío Esto es el colmo Espero que le guste, ¿sí? A ver Es hermoso ¿Cómo no le iba a gustar? Muchas gracias Muchas gracias ¡Roxy! Dejame tranquila Lo descubrí todo ¿Qué es lo que descubriste? Te vi con tu ex Encima delante mío No lo puedo creer Encima te reí Sos un descarado Yo sabía que iba a volver a sufrir por amor No me tendría que haber enganchado con vos Me encanta cuando te ponés celosa Pero esa mujer no era nada malo Es la artesana que confeccionó los anillos ¿Los anillos? Roxy ¿Te querés casar conmigo? Javi, no puedo olvidarte Todo lo que vivimos juntos Sigue pesando mi memoria Creo que todavía siento cosas por mi ex No puedo casarme